Vamos a comenzar entonces con la octava sección de la sesión 8 del panel, digamos, de la conferencia que venimos desarrollando desde el lunes sobre socialismo democrático en la perspectiva global. Como ya adelantó recién, el debate ahora va a girar en torno a si es posible se está renaciendo una economía radical, una economía alternativa. Tenemos a tres panelistas que son James Midway, Mike y Camila, ahora les vamos a presentar. Primero agradecer a los organizadores del International Institute y del Heaven's Right Center for Social Justice. Yo me presento brevemente, mi nombre es Pablo Messina, soy economista de Uruguay, trabajo en una cooperativa compuesta mayormente por economistas y cientistas del área social, que se llama Comuna. En Comuna trabajamos también para sindicatos, proyectos de trabajo autogestivos y cooperativas de vivienda. Y además soy docente en la Universidad de la República. Como en todas las demás sesiones, habrá traducción simultánea español-inglés, así que corresponde agradecer a Lala, Isabel y Dis por el esfuerzo y por el trabajo de traducción que habilita que haya mucha mayor participación. De mi parte, también decir, bueno, como decía hoy, tenemos tres panelistas, que son James Midway, Mike McCarthy y Camila Piñero-Jarnecker. Cada quien va a tener unos 20 minutos de intervención y después vamos a tener una ronda de aproximadamente una hora para poder intercambiar entre panelistas y quienes quieran hacernos llegar preguntas. Panelistas pueden intervenir, como ya saben, y por supuesto en esa segunda sección, en esa segunda parte, y además en el botón abajo del Zoom, donde dice Q&A o preguntas y respuestas, pueden irme escribiendo, si son muchas seleccionaremos, para poder hacer preguntas a los panelistas y poder conversar de forma más abierta. Sin más preámbulos, vamos a presentar al primero de los expositores, que es James Midway, que es economista, enfocado en sus trabajos en alternativas viables al neoliberalismo. Tiene publicaciones sobre formas de propiedad democrática, sobre economía ambiental y sobre automatización y economía digital. Además, fue asesor de John McDonnell, del Partido Laboralista, y también fue economista en jefe del New Economics Foundation, y además, actualmente, nos cuenta, está escribiendo un libro sobre los impactos de la crisis económica del 2008 en adelante en el Reino Unido. Así que le damos la palabra y le agradecemos a James. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación a hablar. Me gustaría hablar sobre la pregunta que me hicieron de economía radical y utilizar experiencias del partido. y ponerlo en un poco más de una forma de analítica en el contexto, que no solo como lo que sucedió, particularmente en la izquierda británica, creo que es la izquierda inglesa, creo que es la izquierda inglesa, que es decir algo como... y dijimos un mensaje equivocado sobre Brexit y luego Corbyn tuvo que resignar. Luego, un centrismo se tomó el Partido Laboralista y lo que decimos es, ay, si no hubiéramos cambiado nuestro mensaje sobre Brexit, un mensaje que hubiera sido una posición para quedarse en la Unión Europea y queremos responder, no, o sea, decimos, etcétera, 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 que si hubiéramos dicho una cosa u otra diferente sobre Brexit, todo hubiera cambiado. Pero yo quiero decir que esa excusa es demasiado fácil, es... invisibiliza las consideraciones más serias que debe hacer la izquierda con respecto a estas experiencias. No podemos decir que, uy, sí, fue una conspiración contra Corbyn y desde un inicio estaban planeando en nuestra contra como un complot. Es totalmente superficial. No es solo una izquierda populista que está en un parálisis. O sea, en Francia también, Francia insumisa, ha avanzado un poco, pero luego se dificulta avanzar más allá de esas victorias iniciales. Y vemos lo mismo en varios escenarios, no solo en Francia, no solo en el Reino Unido. Es decir, no solo en Francia, no solo en Francia, no solo en Francia, Y que después falló con la tarea esencial de cancelar la austeridad. Entonces, lo que vemos es una izquierda que no logra sus objetivos y no practica lo que propone. También vemos un centrismo que intenta mantener una sociodemocracia a la vez. O sea, más allá de las particularidades del contexto británico, hay un análisis más amplio que tenemos que hacer. Creo que es útil situar una crisis específicamente en Gran Bretaña, y es, por ejemplo, la de la independencia escocesa. Pero más allá, una constituyente que queremos que apoye los Estados-nación en parte en los movimientos por la integración europea, como Millward. Y había un fracaso de legitimidad, no había un apoyo popular para este mercado expansivo de la Unión Europea y la sociodemocracia. ¿Ciertamente en el contexto británico? Esa es la situación en Europa occidental. Pero Gran Bretaña tuvo una diferencia, no tuvo la misma derrota durante la guerra. Y de lo contrario, tiene una sociodemocracia tenua, pero existente. Y el partido laborista tiene entonces un camino un poco diferente al resto de Europa. Ese fue nuestro origen. Y lo que vemos es un desmoronamiento de esta narrativa. En el 2008, vemos una crisis financiera. Vemos una expansión de una burbuja de crédito bajo un auge de neoliberalismo y dramáticamente en el mercado europeo y las economías más grandes de Europa. A la vez, saliendo de la crisis financiera, vemos políticas de austeridad que las imponen la Comisión Europea y es impuesta por el gobierno de coalición en el 2015 y más allá. Hay un desmoronamiento de neoliberalismo que antes del 2008, pues no veíamos. Había una prosperidad entre comillas, había una expansión de la burbuja de crédito y daba la apariencia de cierta prosperidad, ¿no? Porque era el auge de la burbuja. Pero cuando explotó, pues vimos simultáneamente una reducción en las protecciones sociales. Todo desde la pérdida de piscinas comunitarias hasta educación y más allá. Habían unas pérdidas de, bueno, una sociodemocracia ya bastante débil. Lo que esto genera es una crisis en legitimidad. Y es en ese sentido, en esa crisis de legitimidad del neoliberalismo que podemos entender la popularidad inicial de Corbyn. No tiene que ver solo con el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo se convierte en una palabra sucia. Es decir, que la población reconoce que esto ha sido un proceso de más de 10 años. Pero es una crisis de el Estado, la legitimidad del Estado mismo. Y el corbynismo nace de este movimiento anti-austeridad desde el 2010 en adelante. La población se organiza contra la austeridad. Hay lo que llamábamos las campañas anti-cortus, anti-cuts. Y Corbyn se encuentra, a él mismo le impresionó, como candidato para las elecciones. Y las movilizaciones crecen hasta un punto de tener un millón de personas. Corbyn era una figura supremamente pública. Y se podía ver en las caras de las personas en esa movilización que había una atracción al mensaje de Corbyn, ¿no? Era una movilización en el centro de Londres. Y la gente quería que Corbyn se volviera un líder, un político. De una naturaleza diferente. Esto no necesariamente se reflejó en una nueva articulación del Partido Laborista. Es una institución de más de 100 años. Es un partido supremamente jerárquico, con procedimientos y facciones, y una vida interna muy compleja. Y tener un movimiento que choca o se encuentra con esta burocracia y que los movimientos reclamen que cambien esta institución, es, bueno, fue un choque para todos. Hubo una falla intelectual que tuvimos en cuestión de cómo transformar un movimiento a una fuerza política y una fuerza política que gane el poder. Creo que esa falla intelectual simplemente fue un malentendimiento de lo que implicaría esa transición. Pensábamos que Corbyn crecería el movimiento y no tanto el Estado. Y cuando vemos las últimas elecciones de Corbyn, en el 2017 y 2019, en el 2017 tuvimos una victoria electoral impresionante. Llegamos a un, llegamos a casi ocupar una posición de gobierno minoritario. Pero en el 2019 tuvimos, como todos saben, una derrota espectacular. Y eso cambió la percepción que la población tenía de este proceso de varios años. Había un cambio en percepciones, no solo de Corbyn, sino del proyecto en su totalidad. Y hubo, en el 2017, una cambia programática en sus propuestas. En el 2017, hubo, no era solo de crecer el Estado, era de ciertos cambios desde abajo y desde arriba. Es decir, de retar el poder de los bancos y fortalecer la propiedad de los trabajadores en sus empresas. Exacto, formar una propiedad de trabajadores para las empresas para que a través del tiempo creciera el porcentaje de la propiedad y cada vez tuvieran más poder sobre su labor. No era la retórica antigua de, ah, queremos que el gobierno logre cosas más bonitas y queremos que crezca. No, era un sentido de antagonismo, de confrontación. Y creo que esa fue una decisión muy acertada. Dijimos, no vamos a subirle los impuestos a el 95% de la población, sino que vamos a exigir que el 5%, la élite pague una proporción justa de impuestos. pero en el 2019 ese mensaje desmoronó y tuvimos esta derrota. En varias bases del país, la única experiencia que la población tiene con el Estado es que, ajá, surge cada cuatro años y realmente es un poco asqueroso. Es decir, que, por ejemplo, un joven negro solo ve al Estado cuando piden su voto. pero mientras tanto ven que su piscina cierra, la biblioteca local cierra, no hay salud, etc. Y solo vienen cada cuatro años a decir, no, 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 vamos a arreglar todo. Entonces, pues obviamente no son muy convencentes. Pero Corbyn insistía que él decía, insistía que iba a cambiar el Estado y era poco creíble para ciertas partes del país. Además, hubo mucha complejidad sobre los debetes del Brexit, ¿no? Tengamos otro referendo. Bueno, eso no emocionaba mucho a la gente porque no es que gozara del primer referendo. ¿Qué pudimos haber hecho para haber mantenido esa seducción populista de la primera elección? No solo con respecto a la movilización popular, sino también a una respuesta política, de un programa política que respondiera a los reclamos y las quejas de la población y con incluyendo la independencia de Escosa, la independencia de, bueno, Welsh, de Gales. Lo que vemos es que el Estado británico es extremadamente centralizado y los consejos locales no son tan fuertes. Lo que vemos ahora es nuevas voces, el alcalde de Manchester y nuevos líderes que se han ido a la izquierda, francamente, en sus mensajes. Creo que es esencial que partamos del punto de restablecernos como izquierda. No es populista o no populista si estás con el movimiento o eres un tecnócrata, pero hay una dimensión que va más allá, un axis y griega, que uno de los errores que cometimos es ofrecer una solución centrada en el Estado. Lo que necesitamos es alejarnos un poco del Estado-Nación y localizar un poco en las vidas de las personas, construir un movimiento laborista verdadero con propiedad para los trabajadores en sus empresas, con poder sobre sus vidas y poder de decisiones. Eso es lo estratégico y lo voy a dejar ahí. Bueno, James. Muchas gracias. Incluso le sobró tiempo. En América Latina eso no es tan habitual. Cuando se piden 20 minutos hay que probar para que no sea el 30. Así que muchas gracias por la intervención y pediarse el tiempo. Ahora es el turno de Mike McCarthy. Él es profesor asociado de sociología en la Universidad de Marquette. Sus investigaciones básicamente son sobre sociología política, sobre el mundo del trabajo, finanzas y políticas sociales. Tiene dos libros publicados. los títulos son en inglés, yo voy a intentar traducirlos, espero no equivocarme mucho, pero sería desmantelando la solidaridad, la política capitalista y el régimen de pensiones en americano desde el New Deal, publicado por Cornell University Press, donde básicamente hace justamente el análisis de lo que dice el título, cómo fueron modificándose todas las políticas sociales focalizadas y las crisis recurrentes en torno al sistema de pensiones, todas las causas sociales en torno a esas crisis, y un segundo libro que se llama en castellano sería algo así como las herramientas del maestro usando las finanzas contra el capital, que básicamente intenta, como dice el título, mostrar distintas herramientas desde el punto de vista de la política financiera, pero que podrían tener una utilidad social y ecológica tanto en el ambiental, digamos, tanto en el mundo del trabajo como fuera de él, así que sin más preámbulos dejamos la palabra a Mike, le recordamos que tiene 20 minutos. Thank you so much. It is a great pleasure and honor to be here. Thank you so much to the organizers. Un honor de estar acá. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un honor estar en una conferencia con personas de todo el mundo. Mi charla con una cita de Leo Pérez. La cita que editó en 1977 Leo Pérez es una teoría que debe ser desarrollada no en un ahistórico pero en relación a la manera que la organización de los estados y sus funciones y sus líquidos con la sociedad varían con los cambios en la producción y vínculos y también varían con las condiciones específicas de una formación social y vínculos. En esta charla es una característica de la capitalista de la capitalista en la democracia en las democracias capitalistas avanzadas de hoy. Una característica del capitalismo financiero es la mayor movilidad geográfica de una porción creciente de lo que llaman de ingresos. En esta charla hay muchas significaciones sobre el carácter de la capitalismo y en particular voy a enfocarse en los Estados Unidos y en la Unión. Típicamente cuando pensamos de el poder de la política formal de las democracias en particular. La primera es la política formal de las democracias capitalistas pero es el poder instrumental a través de cosas como lobbying las contribuciones de campañas el segundo tipo de poder es el poder y una manera de pensarlo que los ricos tienen sobre la política y los formular públicos dependen de las actividades sobre la actividad económica independientes de las influencias directas o incluso capital flight can really force the hand of politicians and even in cases where corporations aren't disinvesting o engaging in these kind of capital flight maneuvers politicians anticipation of their reactions also shapes their political behavior so I want to kind of in this talk explore this issue explorar this notion of poverty now leaving leaving the issue at this level when the last power leaves it at a really high level of abstraction really we're thinking about you know that of a mode of production where you have classes and their capacities that are analyzed at very high level ideal type social relationships so you know basically you have workers and capitalists and and it's here that I think we can see the way changes in capitalism itself transforms the way capitalists power is exercised in politics now a snapshot of a now of course becomes very messy and many more things come into play with respect to thinking thinking through a sort of coherent analysis and when I want to highlight just two important kind of I want to highlight two important variables conjunturales aunque podríamos incluir muchos más en el rol de los negocios relativos al estado las empresas individuales relativas a otras firmas podemos tener un de acumulación de acumulación de acumulación funciona el carácter de acumulación y qué concluido y qué comparo de acumulación en el nivel de des medical de acumulación y qué com el precio del viewpoint el código de兩個 y estoy con m de acumulación y me y en estos casos el capital se vuelve mucho más violento en la democracia en la tierra Elites anglófonas de los sectores financieros e industriales no se dedicaron tanto porque podían mover su capital a otro lado cuando llegó el gobierno de Mandela, como lo hicieron en 1994. Lo que le apunto es que el capital más móvil aumenta el poder estructural. El capital es móvil, los estados tienen más problemas al grabarlos. Y los sindicatos socialdemócratas tienen más, tienen que luchar más para ganar sus demandas. Y esto significa que los gobiernos pueden preocuparse por eso, sino también por el internacional, porque las oportunidades en el extranjero pueden implicar desinversiones. Una característica clave de los activos de circulación en un modelo de crecimiento es el grado que estos son fijos o móviles. ¿Cómo podemos caracterizar los activos de riqueza en las democracias capitalistas ahora? Ahora, el desarrollo de lo que llamo financialización es central para mi respuesta. La finanza es un componente central de todas las variedades del capitalismo. La financialización, por otra parte, pasó de tener un rol secundario y de apoyo a ser un motor clave en la actividad económica. Quiero explorar, quiero explorar la financiación en tres niveles institucionales distintos. Para poder explorar una imagen. Estos niveles son la calidad de la industria, la calidad de la industria, la financiación de las firmas financieras y las casas. Primero, pensando en el tamaño relativo de los sectores. Los sectores financieros en ambos los Estados Unidos y el Reino Unido han crecido enormemente en los últimos años. En los Estados Unidos, las finanzas, el sector de seguros inmobiliarios pasaron de ser del 17% a del 35% en el 2009. En el Reino Unido, la fabricación, la minería y la construcción representaban el 45% del valor agregado en 1950 y ahora el 24%. Las finanzas, los seguros inmobiliarios y demás pasaron de 5% del valor agregado en 1950 a ser del 20% en 2009. En ambos países, la participación del sector financiero en las ganancias también ha crecido. En los Estados Unidos, el sector pasó de representar menos del 10% después de la Segunda Guerra Mundial a casi 40% en los 2000. Desde la caída del 2008, ha bajado a 26% de todas las ganancias. Esto se centra en la importancia del sector financiero, que hemos visto que ha crecido. Pero, ¿qué decimos de las empresas no financieras? En primer lugar, hay pruebas muy sólidas de que las empresas no financieras de los Estados Unidos y el Reino Unido se han entrelazado más con el sector financiero. Las empresas no financieras se han involucrado cada vez más en la especulación financiera en los préstamos, obteniendo cada vez más ganancias de los intereses y demás. Los sociólogos como Greg Krippler, a post-keynesianos y marxistas como Costas Lapavitsas y Cedric Durant han dado mucha evidencia de eso. Entonces, por un lado, sabemos que las empresas no financieras están más involucradas en el mercado especulativo financiero. Segundo, la financiación de las empresas no financieras también han llevado a cómo las corporaciones distribuyen sus ingresos. Cada vez más de las ganancias se han desviado a mercados financieros por la recompra de acciones. Se habla de la revolución de accionistas, porque las empresas están sometidas a la disciplina de los accionistas en los mercados financieros. Esto lleva un cambio brusco de la filosofía de retener y reinvertir en ellas mismas a una filosofía de reducir y redistribuir hacia arriba. Tercero, a diferencia de lo que ya hablé, si uno ve las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos y Reino Unido, no hablando de los líderes de tecnología y la industria farmacéutica, sino las medianas empresas, estas se han entrelazado más con las finanzas a través de la deuda. Desde la crisis financiera mundial del 2008, asumir más deuda se ha vuelto como una fórmula mágica para aumentar las ganancias y redistribuirlas a los accionistas por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Una parte importante del capital son estas empresas zombis, que solo sobreviven al asumir más y más deuda barata. Y los formuladores de políticas públicas son conscientes de esto. Hay una preocupación central de que esto puede profundizar la actual recesión económica más allá de la duración del coronavirus. Y si hay una congelación de la deuda, amenaza un colapso real y mucho más profundo. Entonces, más allá de las corporaciones financieras, podemos decir que el capital depende de formas más móviles de activos financieros en el modelo de acumulación actual. Por último, quiero hablar sobre los hogares. Primero, ha aumentado la proporción de activos financieros en relación a los activos no financieros poseídos por los hogares. Y esto es cierto, incluso entre los hogares medios y bajos. Algunos dicen que los pobres no tienen participación en el mercado de bolsas, pero eso no es cierto. Hay un porcentaje de hogares bajos que tienen participaciones en el mercado de bolsas. El porcentaje de hogares en los Estados Unidos que se invirtieron en el mercado de valores aumentó de 20% en el 83% a el 50% en los 2000. Esto se posee principalmente en los fondos de pensiones, que en los Estados Unidos llegó a poseer 25% de todas las acciones o patrimonio de las empresas, que es muchísimo. Irónicamente, los activos financieros de los trabajadores se manejan por las élites de Wall Street como de la misma manera que las poseídas por los ricos. El capital de los trabajadores impone restricciones estructurales a los aspirantes socialistas en el gobierno también, y eso es un poco irónico. Ahora, para los más ricos, hemos visto un crecimiento similar en la posición de activos financieros móviles. Una proporción mucho más grande de los activos poseídos por los más ricos están en acciones mucho mayor a lo que fue hace incluso 25 años. En segundo lugar, además de bombear la deuda en las empresas, el modelo de acumulación del capitalismo financiero depende, como lo ha dicho James, de la deuda impulsada por el consumo impulsado por la deuda. Los trabajadores pobres han sido canalizados hacia nuevos esquemas de financialización para la supervivencia. Por un lado, los más pobres, para los más pobres, el recorte del Estado socavó las bases de fuentes públicas de estabilidad y seguridad establecidas en la posguerra. Los intermediarios financieros y empresas financieras del mercado privado han colmado esa laguna de necesidad, ya que los pobres han buscado nuevas fuentes de apoyo. Y vemos esto en préstamos de día de pago, en casas de cambio de cheques que aflorecen en los barrios más pobres y ofrecen esencialmente créditos usuarios. La tasa de interés promedio en nuestros préstamos de día de pago es casi 400 por ciento. Y eso es si uno lo paga en solo dos semanas. Si te demoras más, aumenta incluso más. Estos préstamos profundizan tanto la deuda como la pobreza que experimentan aquellos sin ofrecer alternativas significativas, pero son fuentes reales de estabilidad financiera. Sin ellas, sería hasta peor, posiblemente. Para los trabajadores de ingresos medios, la historia es más familiar. El estancamiento de los salarios no ha logrado mantener los niveles de vida con el aumento de costos. Igual que los trabajadores pobres, los trabajadores de ingresos medios se volcan hacia la deuda de tarjetas de créditos, pedir préstamos sobre la capital de la vivienda y demás para financiar su consumo. Como en el caso de la deuda corporativa, si esta deuda de consumo se embarga o se congela, entraría en crisis el modelo de acumulación y el Estado. ¿Cuál es el lado bueno de estas transformaciones institucionales del poder de capital? A medida que el capital que produce activos y riqueza en medios de los ricos, pero también los trabajadores, se ha fijado menos en los territorios políticos, ha aumentado el potencial de movilidad internacional. Esto fue desencadenado en los ochentas y noventas con la relajación de la restricción de estos flujos. En la era de globalización, se bajaron los impuestos sobre las ganancias, la liberalización de los movimientos transfronterizos y demás. El resultado es que los flujos totales han aumentado y esto lo hemos exacerbado y profundizado con la crisis de coronavirus. En muchas maneras, la crisis de coronavirus ha recentrado este capital de nuevo en los países capitalistas avanzados. Si vemos las inversiones de cartera gestionadas por inversiones internacionales, hemos visto una desinversión en los países del sur global que en el contexto de esta crisis son más arriesgosas por la crisis. El Instituto de Financias Internacionales estimó que se vendieron 100 mil millones de dólares entre mediados de enero y mayo en 2020 y las primeras patrimonios y acciones se vendieron primero en el sur global y la deuda después. El carácter coyuntural del poder del capital está profundamente moldeado por esto. Es necesario reconocer que lo que hemos tenido en los últimos años es muchos esfuerzos de ocupar poder institucional, como hemos hablado en esta conferencia. Pero si ese poder institucional se hubiera ocupado, incluso las reformas sociales democráticas, tendríamos que pensar sobre cuál sería la reacción del capital y hubiera sido fuga de capital. Esta es la última parte y quiero terminar con esto. Es que hay una apertura crítica de este análisis coyuntural que creo que radicalmente altera el mensaje pesimista que de pronto he comunicado. Los Estados Unidos y a menos grado la Europa tienen mecanismos disponibles para contrarrestar la fuga del capital dado por la supremacía del dólar en el mercado global. Los débiles lazos con los acreedores internacionales y su capacidad para gastar en el extranjero ofrece a los formuladores de políticas públicas instrumentos para superar la fuga en los mercados de capital. La supremacía del dólar ha sido una herramienta fundamental para el imperialismo estadounidense. En primer lugar, los Estados Unidos no están obligados a mantener relaciones estrechas con los acreedores externos como lo han hecho los países en desarrollo con organismos como el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, aunque el dólar funciona como un régimen de tasa de cambio flotante, funciona como la moneda de reserva mundial, lo que permite al Estado de los Estados Unidos ofrecer una influencia sobre lo que hacen otros países. Y esto, por supuesto, ayudó que el imperialismo económico se extendiera por todo el mundo y se fortaleció el poder estadounidense como resultado. Vemos que los bancos estadounidenses pueden crear pasivos monetarios más fácilmente por su acceso al préstamo y les da una ventaja competitiva. Por otro lado, las empresas no financieras no basadas en los Estados Unidos o basadas en los Estados Unidos pueden hacer negocios en el extranjero en dólares y tienen mejor acceso a crédito. Hay mucho más que decir sobre el dólar y veo que se me está acabando el tiempo, pero quiero decir algo muy importante. Operar en un contexto donde el dólar es la moneda global le da a los Estados Unidos autonomía en términos de su habilidad de formular política. Esa autonomía se ha usado históricamente para fines imperialistas. La autonomía se genera porque otros países, otros inversionistas en el mundo tienen interés en ver el éxito del dólar. No quieren ver que la moneda se devalúe porque en eso están sus ganancias. Entonces, hay mucha menos probabilidad de que exista fuga sobre el dólar que en otros países con monedas que no son la moneda internacional. Esta autonomía, en efecto, crea la capacidad para los Estados Unidos de gastar, de imprimir dinero, de comprar cosas en el extranjero, de intercambiar bienes por papel. Y esa autonomía, creo, puede permitirle adoptar un enfoque más justo no solo para su modelo de acumulación doméstica, sino sus relaciones interdependientes con economías emergentes en todo el mundo. Voy a parar y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Mike. Ya estamos por llegar a la tercera y última presentación de la sesión 8. Ahora es el turno de Camila Piñero-Jarnecker. Ella es economista política, especializada en empresas cooperativas, democracia económica y economía social y solidaria. Camila es, además, se desempeña como técnica en el, entiendo yo, que es como la Asociación Nacional de las Empresas Cooperativas. Ahí, además, trabaja como investigadora en el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de California y de la American University. Y nos cuenta también que desde el 2009 hasta el 2017 fue profesora y investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de La Habana. Así que, sin más preámbulo, también le damos la palabra. Le recordamos que tiene 20 minutos. Y adelante. Buenas, sorry, good morning y buenos días y buenas tardes. Good evening and good afternoon for everyone. I share my screen. I have prepared my presentation. Can you see my slides? If someone can... Yes? Sí, perfecto, Camila. Ok. So, apologies for my English and maybe some... Disculpas por mi inglés. Quizás si no entienden algo de lo que voy a decir, pues me pueden hacer preguntas después. Primero, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este panel tan interesante y urgente. Es un honor y un placer aprender de todos ustedes, de todas ustedes. Y esto es lo que quiero cubrir en estos 20 minutos. Es mucho. Entonces solo voy a poder ir lentamente, muy rápidamente. Pero quería enmarcar la experiencia de esta transformación, este proceso de transformaciones socialistas en América Latina en términos de su contribución a lo que debería verse la economía en el nuevo marco, proceso del socialismo democrático y tipo de sociedad. Por eso es que escogí este marco de economía social y solidaria, que se puede llamar por otros nombres, pero como la definición que quiero, me gusta usar, es la de RIPES, la Red Internacional para la Promoción de la Economía Social Solidaria. Y este grupo de organizaciones en todo el mundo, donde Latinoamérica tiene un capítulo, dice que la economía social solidaria es una alternativa al capitalismo y otros tipos de sistemas. Quizás deberíamos seguir en la discusión, si Camila no puede estar. Hay una pregunta reciente, además de una, pero hay una reciente, que era para Camila y James, que dice básicamente si la agenda económica de un partido socialista podría tomar beneficios o inspirándose en los procesos de job guarantee o trabajos garantidos, que es parte de la teoría monetaria moderna, esa es como la pregunta, aparte es una serie de valoraciones en que es descentralizada a nivel comunitario, etc. Esa es como una pregunta general. A mí me parece que por la temática que abordó además, perfectamente se la podríamos hacer extensiva también a Mike. Creo yo que bien podría servir también para ir intercambiando. Así que le damos la palabra a James. Creo que es una muy buena pregunta y creo que es acertado hablar de una garantía de trabajo socialista. Me encuentro crecientemente opuesto a la garantía de trabajos como una solución viable, particularmente en las manos de la teoría monetaria actual, tiende a terminar con esta idea de que el Estado-nación garantizará los trabajos para todo el mundo y al hacer esto, este será el mecanismo a través del cual regulará la macroeconomía y las implicaciones fuertes de eso a nivel macroeconómico es que básicamente terminas no solo con tener que garantizar trabajo, pero forzar las personas a trabajar porque tienes que asegurarte que estos trabajos son peores que en el sector privado y le estás diciendo a las personas trabajarás y recibirás este pequeño ingreso y eso será peor que los trabajos en otras partes y tendríamos que hacer eso porque estamos en la noción de regular el capitalismo y este sería el problema. Entonces es difícil que la izquierda tiene que ir más allá de trabajos, 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 sino que tenemos que pensar sobre qué significa tener un trabajo y encontrar otras maneras de trabajar y desagregar un poco lo que significa trabajar más allá de asegurar trabajo incluso en el marco del coronavirus. las experiencias de las personas bajo el virus de trabajar desde sus hogares y demás. Entonces introducir la idea de descentralización sería interesante, pero entonces la pregunta es quién garantiza el trabajo si la garantía no es el gobierno imprimiendo dinero para asegurarse de que por lo menos te paguen por ese trabajo. Si solo tu consejo local ofreciendo estas garantías realmente no es igual, entonces más allá de forzar al Estado en un sentido muy dramático de que el Estado compulsoriamente garantice el trabajo, si solo lo decimos al nivel local entonces estaría bien, pero entonces quién garantiza esos trabajos y cosas que hacer y qué trabajos tienen que hacer que todo el mundo no podemos decir solo todos deben tener trabajo y después buscarles cosas que hacer. Entonces fundamentalmente no me convence del todo en términos de la charla anterior. Creo que necesitamos una versión anti estatista de esto en vez de una más estatista. Hola. ¿Puedes oírme ahora? Hola, ¿me pueden oír? Perfecto, Camila. Mil disculpas por eso. Hubo un problema con mi conexión. ¿Ustedes me pueden dejar saber qué fue lo último que escucharon? Porque no estoy seguro si solo estaba hablando sola. Era la segunda o la tercera diapositiva. Ah, ok. No voy a mostrar las diapositivas porque creo que eso causó el problema. Estoy en Cuba por el embargo entonces tengo que usar un VPN y eso hace más lenta la conexión. Bueno, voy a hablar en español entonces y gracias a los intérpretes por el trabajo tan grande que sé que es. Y gracias a los hablantes de los ingles las propuestas y los avances de estos procesos de transformación que se autotitulan socialistas es el marco teórico de la economía social y solidaria como una manera de tratar de entender esta propuesta y estos avances que son limitados y contradictorios voy a partir de decir eso porque todos lo sabemos ¿no? Entonces pero lo que me parece importante en cuanto a contribución al debate sobre socialismo democrático es esa idea de que esta economía que en Latinoamérica llamamos otra economía debe transformar el sistema capitalista ¿no? Y entendiendo la economía como no se ha entendido históricamente sino desde una manera integral ¿no? Realmente en la economía solidaria se entiende que la economía no está separada del resto de las esferas de la vida Entonces se está hablando de una transformación sistémica ¿no? Donde la lógica hay que cambiar la lógica del capitalismo de la maximización de la ganancia y hay que superar las reglas de funcionamiento del capitalismo basadas en la propiedad privada y la competencia ¿no? Entonces sobre todo en las vertientes o las corrientes de este pensamiento de la economía social y solidaria donde se destacan pensadores como Coraggio de Argentina Singer de Brasil Raceto de Chile Guerra de Uruguay hay otros se ve esta economía social y solidaria y utilizando distintos nombres como otra economía ¿no? para trascender el sistema capitalista y como había hablado no se limita a la economía es toda la sociedad se ve desde lo micro hasta lo meso macro el sistema algo un aporte importante es que no se ve solo la producción sino también la reproducción de la vida entonces se considera el trabajo de cuidado y doméstico que es uno de los asuntos que defienden los movimientos feministas ¿no? y otra cuestión que es importante que tiene que ver con las tendencias de localistas es que se debe partir de las necesidades y las aspiraciones de las comunidades no son no es una economía aislada de o separada de las comunidades donde estas actividades se realizan y un otro punto importante a tener en cuenta sobre esta economía alternativa es que aunque con distintos grados como veremos el objetivo final es el desarrollo humano integral de las personas ¿y por qué esto es clave? porque como habíamos visto en esta nueva economía las personas no son instrumentos son sujetos tienen agencia pero ¿cómo se logra ese desarrollo humano? este es uno de los aportes como vamos a ver del proceso venezolano que es que ese desarrollo humano se logra realmente a través de la práctica revolucionaria o transformadora ¿no? entonces por ahí la importancia de crear estos espacios de participación popular en los espacios económicos también quería asegurar que me están pudiendo seguir bien y no se ha caído la conexión si alguien me hace una seña escucha muy bien y se te ve muy bien perfecto ya entonces ahora pensaba pasar ya que hemos introducido el concepto de la economía social y solidaria como una manera de englobar todas estas propuestas y prácticas vamos a pasar a analizar el caso muy rapidito el caso de Ecuador de Venezuela y de Cuba ¿no? siendo cubana dejo a Cuba de última pienso que en Cuba no tenemos tanto que aportar pero un poquito entonces ¿por qué el caso de Ecuador? porque bueno como saben en el 2008 se pasó una constitución donde uno de los puntos importantes es que declara aunque un poco de forma voluntarista como muchos ecuatorianos reconocen que el modelo económico debe ser solidario social y social y solidario ¿no? entonces hay un a partir de la constitución hay todo un andamiaje legal que busca ese objetivo de la constitución que es el que es el el buen vivir en español y que como habíamos visto la la lógica es la satisfacción de las necesidades comunes en armonía con la naturaleza entonces una contribución importante del proceso ecuatoriano es este enfoque donde la naturaleza no es además de las personas la naturaleza no es otro bien a ser explotado sino un componente a ser respetado no solo para las futuras generaciones sino también para las otras especies que conviven con nosotros en el planeta y aquí un punto que no había mencionado es que esta economía social y solidaria sobre todo las corrientes latinoamericanas toman mucho de las prácticas de los pueblos originarios o nativos y uno de los puntos además de la importancia de la colectividad de la igualdad de la solidaridad es el respeto a la naturaleza entonces otro punto importante de la forma en que se materializa la economía social y solidaria sobre todo en el marco legal y regulatorio es la discriminación positiva por decirlo de una manera que se hace a los actores de la economía social y solidaria ¿qué significa esto? que se opone a la propuesta capitalista de la competencia perfecta y donde tiene que haber un plan field que tiene que haber un campo igual para todos aquí Ecuador está diciendo que no que hay que redistribuir del sector privado de los sectores ricos al sector de la economía popular y solidaria y de los pobres y bueno esto también el compromiso con esta nueva economía se evidencia en el plan de desarrollo nacional del pasado en el 2002 y 2015 la ley orgánica de la economía social popular y solidaria y los puntos a destacar del caso de Ecuador es como había dicho no da tiempo para mencionar pero algo en que se destaca es que es un ejemplo en cuanto a buenas prácticas en términos de la infraestructura institucional para el apoyo la supervisión la regulación la coordinación de políticas hacia esta nueva economía aquí destacar solo rapidito que la economía popular y solidaria creció más de un 120 por ciento del 2017 disculpen del 2012 al 2017 o sea en el gobierno de Correa sobre todo las que más crecieron fueron las asociaciones y ahí hay que tener claro que como pasó en Venezuela aunque una menor medida muchas de las asociaciones que se crearon porque hubo privilegio para acceso a compras públicas por estas organizaciones de la economía popular y solidaria de ellas solo realmente están activas como un 22 por ciento pero así todo hubo un crecimiento significativo también de las organizaciones comunitarias aunque en menor medida las cooperativas crecieron solo un 6 por ciento pero son las cooperativas de ahorro y crédito las que tienen una mayor presencia antes del gobierno de Correa pero también han mantenido su presencia como una fuente de micro crédito importante de proveer acceso al financiamiento a las personas de los sectores más pobres rurales a las mujeres o sea como realmente una democratización del acceso al crédito entonces en Ecuador para resumir 30 por ciento de la población son miembros de estas todas estas organizaciones sobre todo las cooperativas representan el 50 por ciento de la fuerza de trabajo y contribuyen según un estimado del 2015 al 26 por ciento del producto interno bruto el GDP entonces la mayoría de la población en Ecuador está de una manera u otra vinculado beneficiándose de este sector de la economía popular y solidaria y aquí tenía unos datos para mostrarles sobre la contribución que hacen en términos de inclusión económica y de la estabilidad que tienen en relación al sector privado sobre todo financiero ¿Cuáles son los principales problemas o desafíos de la economía popular y solidaria en Ecuador? Surgieron como decía estas nuevas asociaciones muchas se crearon unas pocas cooperativas pero ha habido realmente limitaciones para la creación de cooperativas por ejemplo de trabajadores de vivienda de seguros entonces el discurso como en muchos procesos es contradictorio porque las leyes dicen una cosa pero después hay regulaciones que se pasan a nivel de ministerio etcétera que crean barreras para la creación de estas organizaciones otro punto es la gobernanza de estas organizaciones ¿no? son en qué medidas realmente practican los principios de la economía del buen vivir donde la solidaridad la igualdad son principios identitarios ¿no? ahí ha habido falta de educación de formación de las personas que integran estas organizaciones algo que se destaca mucho es la falta de integración como no hay entidades que representen a este sector realmente solo el sector de ahorro y crédito que ya desde hace tiempo y ni siquiera hay una que represente a todo el sector de ahorro y crédito a nivel nacional entonces las organizaciones están un poco actuando de forma aislada y no coordinada y otro desafío para terminar con Ecuador es el tema de la falta de conexión de estas organizaciones con estrategias de desarrollo local y con representantes de intereses de las comunidades pasando ahora a Venezuela en Venezuela como saben en 1999 se pasa una constitución que se vio como un avance en ese momento porque precisamente se propone como gol el desarrollo humano el desarrollo de la persona y viendo la prosperidad de forma colectiva y social del pueblo que quizás no es algo nuevo pero pero sí lo nuevo es cómo reconoce la importancia de la democracia participativa y protagónica para lograr ese desarrollo y esa prosperidad entonces en esta constitución se mencionan las cooperativas se les da mucha importancia a las cooperativas y se menciona también la economía social y la economía popular y alternativa ahí también lo importante es cómo se habla de las comunidades organizadas y cómo van a ocupar la gestión pública pero todavía no se precisa bien cómo sería vamos a ver más adelante después en el 2001 con el plan de la nación ahí hay un enfoque total en las cooperativas y vamos a ver que una de las cuestiones que caracteriza el proceso venezolano es que se pasa de una a otra forma de organización al principio se potenciaban las cooperativas y sabemos que hubo una explosión de mil cooperativas menos de mil cooperativas a más de 400 mil y de esas realmente solo como cuatro miles son activas siempre digo si hay se crearon muchas cooperativas falsas solo para recibir créditos pero así todo hay un crecimiento de más de un 300 o sea más como cuatro veces el número de cooperativas que desgraciadamente también se ha visto un proceso de cómo se dice de que la cooperativa está vista tiene una una visión negativa por todas las cooperativas falsas que se crearon desde las personas y promovidas también por las instituciones públicas como una forma de tercerización entonces lo interesante de Venezuela es que a partir del 2006 cuando Chávez habla del socialismo del siglo 21 y se propone este primer plan socialista se empiezan a buscar alternativas de formas de organización empresarial que respondan realmente a las necesidades de las comunidades y es en el en el 2010 pasando por distintas regulaciones cuando se habla de las empresas de propiedad social aunque ya se venía hablando de las empresas comunales etcétera pero es con la ley del sistema económico comunal del 2010 que se habla de las empresas de propiedad social o comunal indistintamente directa y que son estas empresas son empresas que son establecidas por las comunidades organizadas ya sea consejos comunales de los cuales se han creado 45.000 aproximadamente o comunas de las cuales supuestamente hay 2.000 más de 2.300 pero realmente activas hay como unas 500 igual un número importante las comunas son aglomeraciones de consejos comunales y se supone según la propuesta de Chávez que sea la célula fundamental del nuevo estado del estado revolucionario y socialista que sustituirá al estado burgués ahora hay distintas apreciaciones sobre esto y ha habido declaraciones por parte de a todos funcionarios del gobierno diciendo que ya ese no es el propósito pero el propósito clave claro de Chávez era que las comunas y el estado comunal iba a sustituir al estado actual y eso es una algo importante a reconocer en cuanto al proceso de transformación social en Venezuela aquí hay que ver todo este proceso como lo han dicho Sibeschi y Darío Celini como un proceso contradictorio y donde hay dos fuerzas desde lo que se llama el poder constituyente que son las comunidades organizadas y desde el estado donde hay señales contradictorias como habíamos visto y desgraciadamente cada vez más contradictorias para entender un poco este proceso de venezolanos hay que tener en cuenta también lo que ellos llaman el desarrollo endógeno radical que tiene que ver un poco con el localismo que habíamos hablado donde son las comunidades de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus recursos y potencialidades las que van a organizar los circuitos o ciclos productivos para la satisfacción de sus necesidades y en la práctica sabemos que no se ha logrado todo lo que Chávez se propuso pero se sabe que hay de esas 500 comunas que están activas hay como un 70% que sí fueron organizadas desde abajo por iniciativa de las personas donde el énfasis es precisamente este porque las comunas son una forma de gobierno pero donde lo político y lo económico no se separan entonces es difícil por la ausencia de estadísticas decir cuál es realmente el impacto que está teniendo pero colegas venezolanos dicen que en estos momentos de crisis en muchas comunidades si no fuera por estas organizaciones comunitarias empresariales y de otro tipo no podrían sobrevivir la aguda crisis económica que están viviendo sí tengo que pedirte que vas redondeando perdona sí ya entonces en Cuba lo que lo que podría decirles de Cuba muy rapidito es que es un es un proceso donde donde ha primado la visión estatista del del socialismo no obstante a partir del del aunque ha habido distintos niveles y en distintos espacios de participación popular como muchos deben saber pero es a partir de de este proceso de reforma comenzado que le llamamos actualización del modelo socialista comenzado la génesis es en declaraciones de Fidel desde 2005 pero realmente a partir del 2008 empieza a jugar un rol más importante la cooperativa y el municipio como forma de organización de la economía y del estado pero siempre la cooperativa como una forma complementaria a las empresas estatales y socialistas que se le llaman que van a continuar o sea a cargo de las actividades económicas fundamentales las cooperativas sobre todo se han promovido como una forma de que las empresas estatales puedan consolidar las actividades fundamentales porque aquellas actividades que se consideran que no son fundamentales o estratégicas se busca transferir al sector no estatal donde las cooperativas son privilegiadas porque son entendidas como una forma más socializada de la propiedad que la empresa privada y aquí algo a destacar es que por primera vez en parte de este proceso se identifica a la cooperativa como una forma de organización autónoma que era uno de los problemas que habían sufrido y que todavía sufren las cooperativas en cuanto a la autonomía sobre todo de las operaciones económicas la dependencia del estado para las ventas y la compra de insumos etcétera entonces aquí en Cuba solo decir que bueno ha habido un crecimiento histórico de cierto tipo de organizaciones sobre todo cooperativas agropecuarias que manejan el 70% de la tierra y producen entre el 80 y el 90% de los productos agrícolas no es lo que se necesita para satisfacer el consumo pero tienen una presencia importante y se estima aproximadamente un 5 o 6% del GDP que es alto para otros países relativamente y el 10% de la fuerza laboral quizás no tan alto como en otros países y estas cooperativas han probado su eficiencia en relación a la empresa estatal y privada que está incipiente y en la nueva constitución del 2019 reciente en todos los documentos que han guiado este proceso de reforma como los lineamientos la conceptualización del modelo económico el plan nacional se habla de las cooperativas como la segunda forma empresarial más importante después de la empresa estatal socialista y ya casi para terminar en julio de este año como respuesta a la situación creada por la pandemia finalmente se habla nuevamente de que se va a pasar una ley general de cooperativas que es algo que se estaba esperando desde el 2015 entonces las cooperativas esperamos que finalmente puedan ser creadas por cualquier grupo de personas interesadas en hacerlo como ya han sido creadas algunas en una ventana de tiempo que hubo del 2013 se crearon más de 430 cooperativas el 30% de eso por iniciativa propia otras por transferencia de empresas estatales entonces tenemos esperanza que este sector cooperativo siga creciendo en Cuba y pueda contribuir a la satisfacción de las necesidades de las comunidades porque eso es algo que ha faltado también en Cuba no tanto con las agropecuarias que han sido el corazón de muchas comunidades agrícolas pero en el sector urbano falta encadenar estas pocas cooperativas que han surgido unas 400 y tantas con estrategias de desarrollo local y es algo que pensamos que se puede avanzar con la ley de municipio también que le da autonomía a los municipios entonces ya como cierre pienso que la economía social y solidaria ha contribuido de forma decidida a la inclusión social en todos estos países y los aportes como había dicho de Ecuador son sobre todo en la parte legal institucional en Venezuela el énfasis en la democracia participativa y protagónica y el localismo y en Cuba quizás lo que podríamos aportar nosotros es la importancia de la cultura igualitaria y solidaria para el desarrollo de estas organizaciones y lo que se ha hecho para que realmente las cooperativas no exploten trabajo asalariado de forma permanente son todos en todos casos procesos contradictorios donde en Ecuador se puede se podría preguntar si realmente ha servido para cambiar el sistema capitalista o ha sido funcional pienso que se podría avanzar mucho más en Venezuela ha sido bastante contradictorio inconsistente la promoción del Estado y de hecho recientemente se atenta contra muchas de estas organizaciones y en Cuba seguimos un poco ¿cómo se dice? del Estado ¿no? pero tenemos esperanza que con los cambios que se están dando finalmente pueda haber un crecimiento de este sector de la economía y por ahí lo dejo muchas gracias Camila tenemos algunas algunas preguntas pero antes queríamos este también avisar que pueden panelistas pueden conectarse y prenden la cámara me avisan y pueden intervenir y preguntar yo tenía para para leer y para compartir algunas preguntas la hay una para para Camila que es sobre que le pregunta si en Ecuador y Venezuela no participan en los movimientos cobratistas de ahorro y crédito a nivel regional e internacional como Colac y Woku de Michael Goodman también hay una pregunta que ya la respondió James que era para ambos que que es sobre la la monetary theory y si hay algo para 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 aprender de una política socialista en esos programas de digamos de trabajo garantidos basados en dicho enfoque teórico así que se la hacemos intensiva Camila para después y yo había dicho que sería interesante que también la respondiera Mike ya que tenía varias reflexiones sobre las finanzas y tenía ganas de hacer una pregunta que me inspiró un poco Camila a Mike me pareció que las intervenciones eran muy distintas y muy complementarias entonces como James respondió una capaz que yo le atrevido le sugiero empezar por Mike y continuar por Camila que tenía que ver con además de hacer la extensiva la primera preguntarle también si si esa idea de de cómo Estados Unidos y yo lo entendí bien en su presentación al tener cierta autonomía para ejercer política monetaria o financiera podría digamos desarrollar políticas más justas que tanto o que también dialoga por ejemplo con un caso como el ecuatoriano que vemos que tiene hace un cambio constituyente muy importante que genera como contaba bien Camila un movimiento cooperativista fuerte con cambios constitucionales que implican el cuidado del medio ambiente otorgarle derechos a la naturaleza pero que se ve muy limitado en el desarrollo de la política por ejemplo financiera porque es una economía totalmente dolarizada y por tanto muy dependiente de ese punto de vista porque carece por ejemplo de otras cosas de política monetaria entonces ¿cuál sería ahí la contribución que podrías tener o para qué lado van tus reflexiones en ese sentido? arrancamos con Mike y después le damos la palabra a Camila y ya tenemos Sí es un punto importante Pablo primero y ante todo es importante decir que la hegemonía del dólar fue creada para establecer una dominancia por parte de Estados Unidos es decir para establecer una ventaja competitiva de Estados Unidos ante el mercado global fue utilizada diseñada precisamente para crear relaciones de subordinación y dependencia las cuales mencionas ahora y sigue funcionando así mi punto es que hay una cierta autonomía que se le da a Estados Unidos y nos podríamos imaginar bajo una utopía o circunstancias radicalmente diferentes que Estados Unidos establece su política monetaria en diálogo internacional es decir con países del sur global para que no sea para su propio beneficio de Estados Unidos sino para el beneficio colectivo claro es un pensamiento utópico quería también mencionar una perspectiva diferente estaba interesado en lo que comentó Camila y James en particular una tensión entre James y Camila James decía que era importante descentralizar las economías y alejarse de soluciones de Estado y la presentación de Camila era una economía solidaria pero donde el Estado apoya esas políticas las políticas de James desde Estados Unidos y Reino Unido donde no se encuentra tanto apoyo del Estado entonces no veo tanto apoyo para el poder de los trabajadores descentralizado donde hay un monopolio del capital arraigado en las decisiones que distribuyen recursos y también políticamente es decir el Estado del Reino Unido está controlado por intereses empresarios corporativos la presentación de Camila nos decía que necesitas cierto poder del Estado descentralizado para poder financiar estas políticas económicas descentralizadas y locales necesitas fondos para realizar esos proyectos y el poder bancario por medio de bancos centrales y que se distribuye a firmas privadas por supuesto que no cumplen ese objetivo sobre decir entonces necesitamos un poder popular para poder llegar al punto de tener un Estado que apoya esos proyectos descentralizados quería mencionar ese punto quizás lo que yo puedo tenemos una pregunta creo que Hillary quería hacer una pregunta la dejamos intervenir después pueden hablar James y Camila si quieren tengo una pregunta relacionada a Mike y le dirijo la palabra también a Camila y Pablo me gustaron mucho sus intervenciones y creo que la respuesta de Camila de alguna forma provee soluciones para las preguntas de Mike en la construcción de poderes descentralizados mi pregunta es que hubieron elementos de descentralización es decir un compartimiento de decisiones no tanto del mercado pero decisiones políticas era un compartimiento del poder en el sector público cooperativas y otras formas de organización popular pero hubo o sea que podemos concluir sobre el estado desde esas experiencias o sea había una separación una cierta separación entre economía y política y creo que Camila se refirió a ese punto ¿qué crees James sobre bueno no no le estoy echando la culpa a nadie perdón se cortó un poco ¿cómo podemos apoyar un poder descentralizado que va más allá de las finanzas y que más bien alimenta una relación de fondos desde el estado pero que aporta a la creación de poder popular desde abajo si querés Camila que te habían aludido en la pregunta anterior podés responder y después le damos la palabra a James para cambiar el orden simplemente era para James pero también para Camila ok la pregunta es cómo los estados han apoyado estas economías solidarias realmente para apoyarlas y no dominarlas la 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 pregunta anterior era sobre qué participación tienen por ejemplo las cooperativas de Ecuador de ahorro y crédito en los organismos de integración y entiendo que por lo menos en las cooperativas de las Américas que participan de forma aislada dos cooperativas de ahorro y crédito pero entiendo que también hay participación en otros espacios el problema fundamental es que el propio movimiento cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano no está articulado tienen como nueve federaciones y ese es un problema que hay en muchos países poco a poco se está superando pero todavía hay mucho que avanzar en Ecuador y en Cuba desgraciadamente hasta una de las cuestiones que no pude mencionar es que finalmente se está hablando de cooperativas de segundo grado en Cuba el Estado no ha permitido esa articulación del propio movimiento cooperativo pero esperamos que con la ley esto se resuelva para aportar una idea relacionada es el hecho de que para que el sector de la economía solidaria como preferimos llamarle en Latinoamérica se realmente pueda consolidar y se puedan crear estos circuitos solidarios es muy importante la articulación entre el sector financiero y el sector productivo que se le llama y esta es muy poca es algo que es uno de los grandes desafíos y yo diría las tareas más urgentes para estas organizaciones porque sabemos por lo que ha dicho Mike la importancia del capital y que ese capital realmente sea puesto en las manos del sector productivo y para la satisfacción de las necesidades locales de las personas entonces yo sobre el rol del Estado puedo hablar después quizás después de James para no monopolizar para responderle a la pregunta de Hillary ella pregunta cuál es la relación creativa entre el Estado y la descentralización popular en el contexto británico hay muy poca propiedad cooperativa pero últimamente ha crecido bastante aunque sigue siendo muy pocas firmas o empresas son unas pocas cientos de cooperativas entonces creo que es buena idea es decir generar una distribución de propiedad o control democrático cooperativo que rete el control del capital tradicional y con frecuencia lo hablamos por ejemplo retando a las políticas de Margaret Thatcher con respecto a las políticas de vivienda había un bien común vivienda la vivienda social que fue vendida a las personas que vivían en esas casas fue una transferencia de bienes del estado público sociales a propiedad privada y Marx Lawrence y muchos otros hablan de un fondo de propiedad colectiva hablan de unas versiones de las políticas de Suecia las grandes empresas en Suecia cada vez con cada año poco a poco le transfieren los porcentajes de la propiedad a los trabajadores de las empresas y eso lo hacen para cambiar la economía política y la propiedad y repito cada año lo cambian un poquito para ir avanzando hacia mayor control popular porque las personas tienen esas propiedades la economía política está bien arraigada o sea no se puede quitar fácilmente en el 2019 hay bueno vemos una versión muy centrada en el estado hay un énfasis en los impuestos ¿no? creo que fue presentado en las elecciones de 2019 como un incremento en los impuestos para la élite era un movimiento en vez de haber sido un momento de descentralización radical y redistribución radical en cambio se volvió un momento de política burocrática sobre impuestos quizás ahí puedo aportar rapidito que para para mí el rol del estado es 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 fundamental ¿no? o sea sí es como contrario a la propuesta de Holloway ¿no? o sea el estado va a estar ahí el mercado va a estar ahí no podemos ignorar su gran impacto en cómo se organiza la sociedad y la economía si ese estado y ese mercado no cambian no van a poder expandirse las formas de economía solidaria o la apropiación de los medios de producción por los trabajadores o cualquier objetivo que nos propongamos transformador el asunto es cómo lograr que ese estado realmente se transforme y cómo lograr que el mercado realmente pase de estar guiado por la competencia y la maximización de las ganancias hacia otros objetivos ¿no? y ahí hay experiencias importantes a nivel local el gran reto es cómo lograr eso en una dimensión mayor ¿no? no creo que hay espacio o tiempo para hablar sobre eso ahora tenemos un ratito más capaz que para aprovechar ya que hablaron James y Camila sobre cómo miraban el estado pedirle a Mike su opinión al respecto y capaz que esto es casi que por un interés personal pero no yo capaz que sospecho que Daniel me pidió que viniera a operar como facilitador por eso una cosa que en Uruguay es muy importante son las empresas públicas como un agente una forma del estado que no apareció tanto en el en el debate que es llamativo cuando empezamos en el estado pensamos mucho más en empresas públicas que en impuestos o gastos públicos pero era una cosa pero bueno dejando la reflexión de lado era preguntarle a Mike su opinión para que podamos redondear también las tres intervenciones me gustaría bueno ante todo decir que esta es una discusión fascinante con preguntas complicadas volviendo al tema a los puntos de James y Camila sobre la relación entre el estado y estas iniciativas locales yo suelo pensarlo a ver viendo los debates sobre la democratización del sector financiero cómo democratizamos estas inversiones y hay diferentes tipos de hacer esto en Estados Unidos hay una forma popular en Wall Street que se llama ESG es gobernancia ambiental social y es un movimiento que intenta convencer a los dueños de portafolios que deberían estar invirtiendo en Tesla y en empresas ambientales o bueno lo que sea no estamos hablando de esto aquí también tenemos yo lo llamaría una forma suplementaria de la democratización del sector financiero y James habla un poco sobre esto hay iniciativas que complementan especialmente los vacíos que deja el sistema claro o sea necesitamos controlar las empresas pero hay unos huecos que podemos llenar y que poco a poco gradualmente bueno llegamos al socialismo o sea es como una manera de avanzar pero creo que a ver volviendo a mi punto original la distribución del financiamiento es muy centralizada creo que habrá posiblemente un momento que lanzará a la acción una decisión capital que dirá bueno no queremos estar en un modelo que nos intente democratizar es posible que se rebelen por eso necesitamos tanto una metodología que avance rápidamente pero que a la vez mantenga cierto control gradual necesitamos bancos centrales que apoyen este esta metodología más gradual no creo que el gradualismo funcione para transformar una sociedad creo que bueno en Suiza en Suecia por lo menos no hemos logrado el socialismo pero creo que nos ayuda a bueno la pregunta más bien es cómo podemos controlar las decisiones de de la distribución para cada vez más tener poder transformativo también quiero saber mucho más sobre los programas en Uruguay bueno me avisan que tenemos todavía 15 minutos así que yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta simplemente prende la cámara o escribe y podemos intentar circular sino darles la oportunidad digamos respetando el orden de las intervenciones originalmente de que hagan una pequeña no sé que sigamos conversando sobre esto y me den dos minutitos a mí simplemente para cerrar y presentar lo de mañana James estaba haciendo así y así o sea que yo supongo que tiene ganas también de conversar James le damos la palabra yo también tengo una pregunta pero no más funciona la cámara Daniel a ver hacer la pregunta y después le damos la palabra a James si voy a hacer la pregunta en español la pregunta era precisamente para James porque no me quedó muy claro lo que dijo James al principio que uno de los errores de la campaña de Corbyn era haber sido demasiado estatista y lo digo desde afuera del Reino Unido porque quienes estábamos siguiendo el programa laborista para las elecciones estábamos muy entusiasmados con la nueva elaboración teórica la nueva formulación conceptual que estaba haciendo el partido laborista en relación al Estado y en particular en relación a lo que mencionaba Pablo del rol de las empresas públicas entonces quisiera que clarificar un poco en qué fue en qué sentido el programa pudo haber sido demasiado estatista digo esto porque coincido con Camila que el problema no es tener más o menos Estado sino qué tipo de Estado queremos debería responder ok es una excelente pregunta y creo que a ver en dos sentidos fue demasiada centrada en el Estado creo que tuvimos una nueva concepción del Estado pero creo que parte del problema es que no tuvimos esa nueva concepción es decir fuimos un poco ingenuos ante el Estado existente británico es decir no hubo un programa para reconstruir el Estado hablamos de la expansión de la distribución pero no construimos la capacidad de realizar esto no hubo un plan para introducir representación proporcional hubieron reformas básicas sociales que no asumimos y creo que eso fue un problema de la izquierda británico hablamos de la importancia de un Estado fuerte y bueno imponemos el socialismo y ya llegamos pero bueno evidentemente necesitábamos una fórmula diferente diré que esta es como mi conclusión si o sea no creo que si hubiéramos hecho un cambio pequeño o otro cambio ya hubiéramos llegado al socialismo hubiera sido imposible no o sea no se trata de crear una lista de que haga el Estado o sea nacionalizar electricidad agua gas y cuando ya hemos nacionalizado estos sectores haremos regionales elecciones regionales y vamos a hacer un listazo de cosas que nunca hemos hecho nunca hemos ni hemos llegado cerca a hacer un porcentaje de esa lista la crisis de la pandemia ha demostrado que no tenemos la capacidad de materializar estos cambios es decir cuando hablamos de estas listas realmente no son no nos creen mucho los votantes no nos creen y tenemos problemas concretos para la implementación decimos que haremos algo que francamente el Estado no tiene la capacidad para hacer entonces si tenemos un programa tiene que incluir una reconstrucción reformulación del mismo Estado algo como lo que hizo Escocia o Gales eso es eso es parte que el programa debe incluir esas metas y sobre las finanzas esto está ocurriendo en todas partes hay una concepción que si hay un estrado central desde el 2018 hay una fusión entre el Estado y la financiación y bueno eso puede ser por ejemplo los regulatorios del sistema bancario y bueno estos llegan a la vez se combinan cada vez hay más expansión de esa fusión de esa característica y lo que yo sugiero es que debemos lograr que el Estado que cuando digamos que el Estado haga algo al respecto de esa fusión no es suficiente y voy a terminar en este punto mi miedo es que si llegamos al poder no es qué hará el capital privado bueno es líquido es internacional es móvil eso no es un riesgo tan palpable es menos riesgo lo que me preocupa realmente es si la Reserva Federal decide apoyar los bancos que los bancos británicos centrales utilicen o apoyen el dólar o algo así eso es un ataque directo a que realmente si nos llevaría a una crisis es se llaman swap lines cuando los bancos británicos se les acabaron los dólares el banco de reserva dijo no tenemos dólares y hay una crisis financiera esa es una relación de Estado con banco central no de capital privado con el Estado entonces tenemos que pensar de estas dinámicas aún más es importante Mike tres minutos si voy a ser muy breve este panel ha sido supremamente útil iluminador he tomado muchas notas no solo en este panel sino en toda la conferencia a ver voy a concluir con estos puntos mi reflexión sobre la conferencia en general es que estamos identificando dilemas problemas para el socialismo democrático quizás se manifiesten en diferentes formas en diferentes países pero bueno hay dilemas o problemas institucionales por ejemplo en Estados Unidos hay unos distritos plurales que dificulta que los partidos terceros ganen o independientes ganen hay problemas con el sistema electoral también hay problemas organizativos hay partidos que tienen una política de clase pero que se cooptan o que quedan diluidos en su política y esto es lo que ahorita mencionábamos del cambio entre 2017 y 19 del partido laborista Pete y James habló que bueno hay el reto por supuesto de llegar al poder y que bueno te tienen que elegir te tienen que votar y con qué base te va a votar no todos quieren un sistema financiero nacionalizado entonces necesitas convencer y crear conciencia de estas políticas lo que quiero decir es que hay un dilema un reto para el socialismo democrático y es el poder estructural del capital yo argumentaría que en este momento histórico el capital financiero está muy fuerte especialmente en Estados Unidos James quizás diga comentarios sobre el Reino Unido pero bueno por lo menos en Estados Unidos ese es el caso entonces bueno creo que dejo mi contribución ahí pero hay muchos retos que tenemos gracias quizás lo que puedo aportar yo desde la experiencia o nosotros porque desde la experiencia de Latinoamérica es el rol que han jugado las constituyentes en todos estos tres procesos y en otros procesos analizados la asamblea constituyente en Venezuela que dio lugar a una nueva constitución bastante avanzada la constituyente en Ecuador y en Cuba no fue un proceso constituyente en el mismo sentido que se eligieron una nueva asamblea constituyente pero hubo un proceso de participación popular amplio y profundo en la identificación de los problemas en la propuesta de soluciones en la revisión de la propuesta constitucional entonces fue quizás otro tipo de constituyente y pienso que es esta participación popular lo que dio lo que le da en el caso de Cuba y de Venezuela el apoyo a los procesos de cambio cuando las personas se sienten que son partícipes de lo que está pasando y otro punto cuando los procesos de cambio están respondiendo a necesidades de las mayorías porque en Venezuela en Cuba en Ecuador no conozco el proceso tan profundamente todo el proceso político pero la respuesta al capital parte de cuando queda claro que no hay otra vía que para poder satisfacer cierta necesidad hay que ocupar el espacio del capital uno no puede los procesos estos revolucionarios que han sido exitosos no han llegado y lo han querido cambiar todo desde un principio ha sido siempre en respuesta a la negativa de las élites del capital internacional a ceder un cierto espacio para la satisfacción de las necesidades de las mayorías y pienso que cuando las mayorías entienden esto es que hay un apoyo a los procesos de cambio radical porque queda claro que si no hay un cambio radical no se pueden lograr ni las más mínimas conquistas para mejorar las condiciones de vida de las mayorías algo tan sencillo como eso no tiene una ideología tan grande detrás ahora sí estamos cerrando la octava sesión corresponde agradecer a los tres panelistas a James a Mike y a Camila la verdad que también a la organización y en lo personal la oportunidad de haber podido estar como facilitador y también de poder escuchar aprendo mucho así que un enorme agradecimiento así que nada nos vemos mañana y hasta pronto a a a a a a a ¡Gracias!